y hola a todos y bienvenidos al cuadraje, es mi episodio de Prozuncraft vamos a ver aquí que la cama esa es rara detrás y los bloques que no están diseñados aquí para nada pero ya me ha tocado cambiar bastantes nodos es bueno, es la primera cosita yo también, el que más tiene es este después va este, después va este y después por último va este no da igual porque luego los cuatro versiones en el medio también los acabaré fusionando así que sinceramente ya ves tú los que no quiero gastar son los que no quiero gastar son estos tres que los necesito para futuros experimentos yo creo que tengo algo, no verdad, no vale bueno yo he estado trabajando en el Nether haciendo una nueva sala he gastado otro millón de estos y un montón de restaños de Ae si no me equivoco que los estoy sacando de la reserva que tenemos por ahí y ahora nos queda craftear en tanto la soul stone como la amnesiac stone que la amnesiac, vale tengo que craftear unos de estos que no tengo ninguno pero antes vamos a empezar crafteando esto sé que de amnesiac stone necesito 18 y 18 tarros en cerebro que ya los tengo así que de estos sinceramente pues no me acuerdo bueno vamos a hacer así unos cuantos ahora me han salido otros tres madre mía encima me da warp no es un problemón eh lo de que me de warp es bastante putada pero bueno así veis como de interesante puede llegar a ser a un craft a ver bueno vamos a rellenar ahorita por ahorita vamos a teletransportarlos que como me he quitado la armadura para una nuestra y que sea más barato pues oye no viene mal lo de teletransportarse por ahorita esto 79 y creo que había por aquí este también tenía pervicio para que ya no le queda pues tampoco tengo tanto pervicio oye suerte que es el más grande o sea de las grandes que tengo este es el más visto y lo mejor es que todos son normal o sea ahí lo veis normal porque así o sea hubiese sido mejor que hubiese sido todo Sprite pero tampoco vamos a ponernos exquisitos ahora así que na si nos llevamos así pues ya nos vale así eh anillos anillos que anillos llevo que no me sabría el inventario de bubbles bueno pues no le tengo tecla asignada no tengo ninguno lo que más gasta es terra y perditio pues vamos a ponernos uno de terra y uno de perditio porque nos descuenta el dinero vamos el dinero esto que ha puesto no ha puesto nada vale se va a haber latido esto y esto perfecto y ahora en vez de veis bueno a ver no es un pasto no es un pastón pero algo algo descuenta que es lo importante y esto me va a llenar por cierto he estado en un mundo creativo por eso he tenido esto por supuesto que se ha bogeado el ney y igual que he entrado en el mundo con dificultad físico y lógica ninguna bueno si que minecraft no guarda la dificultad la dificultad no la guardan por cada mundo es una besta universal entonces minecraft por eso es muy bueno no no es un punto 8 porque tu no es un punto 8 llegas aquí bloqueas que te sale al lado de esto a la derecha te sale el simbolito este de bloquear y ya está ya da igual y nos hemos quedado sin perdición ya nos hemos quedado sin perdición puede ser un problema porque encima solo es que no llega a los spawnchunk o si puede que si pero bueno creo que no se que no se que este aquí en el medio como esta esto no funciona por cierto este es siniestro eeeh pero es que era bastante tocho en la de tocho tenia bastantes cosas auram entre ellas y dije esto lo quiero y bueno pues me va a convertir toda la zona como estais viendo no me hace mucha gracia porque el color y tal pues no es precisamente bonito pero no es algo que me desagrade porque tengo futuros planes para toda esta zona vale estoy deseando ya tener lo del nuevo osea he estado trabajando y así ya veis que se hace un poco pesado y lento pero no se le puede hacer nada oye asi son las cosas asi funciona zahuncraft 7 tenemos 7 7 7 7, tenemos que craftear amnesiac stone tambien, para lo cual necesitamos un monton de perditio que me acuerdo yo de eso, que mas? a ver, no tu no, para hacerle cristal en iron, vale cristal, cristal tambien tenia bastante si no me equivoco, en algun sitio de estos, 64 y 19, tanto como bastante no, de hecho no me va a llegar, porque son 75, no, 85, no, a ver, a ver, Dani, piensa un poco por favor, 64 y 19 son 83, 83 me da para 8, ahora tengo que ponerle a hacer, no, 3 stacks, si de 2 stacks, de 1 stack y medio saca 8, si, yo creo que llega, yo creo, perfecto, esto que tiene, perfecto, esto no lo escaneé, por cierto, ajá, y la amnesiac stone, pues la dejé en el, en, asi que en cuanto la traiga, la, la escanearé, escanearé, vamos a seguir descompariendo todo esto, que hay para rato, por cierto, asi que si veo que se ha alargado algo, pues corto y ya esta, de hecho vamos a tener uno que tenga, a, alumentum, 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 ahi esta, este no tiene vitreus, verdad, por cierto, en cualquier sitio, dame, un poco, esta así, verdad, si, aquí esto, perfecto, eh, también he completado esto, vale, le he puesto 2 a cada uno, y asi, pues subo, subo del todo, eh, a ver si va acabando esto, venga, vaya guardando cosas, que tengo un montón de plumas, que necesito por ahora, por aquí, y creo que voy a investigar como acelerar esto, y bueno, la granja esta la acabaré mejorando, pondré estas cosas por el suelo y tal, o sea, esto a ver, esto es provisional, esta no es, este por ejemplo se va a quedar, esto seguramente también, aunque tengo que hacer un sistema de almacenamiento un poco mejor, porque esto se esta empezando a llenar demasiado, eso se va a quedar fijo, la granja de pollos, la quitaré porque necesito los huevos y las plumas, y esto haremos otro mas estable, muy posiblemente, asi que nada, dadme tiempo, que lo iré a hacer, vale, vamos a ver, vamos a poner mas cosas de estas, asi, bien, y luego nos vamos a poner a investigar, mmm, era aqui el cristal, si, Si bueno Dani Si pones una jarras Pues todo irá mucho ¿Verdad? A ver, empezamos de atrás Pedritio Pedritio, pedritio, pedritio A ver si esto se acaba Y podemos ir metiendo también Lo que viene siendo La tierra Que Void no tengo No, y uso pedritio Y pedritio tampoco tengo Una varita así que No, estamos un poco jodidos Vale, empezamos con tierra Terra aquí Terra no Una vez había yo Terra 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 Perdritio Bueno, da igual porque como esto se va a llenar en el 0, Bueno, a ver, tanto como el 0, no Pero sí que se va a llenar Vamos a poner otro aquí Por favor Gracias Y esto voy a desgraciarlo las tres en una Con el Esencia Funnel Que tenemos por aquí Funnel se llamaba, ¿verdad? Sí Colocamos este Colocamos este aquí Quitamos este Colocamos este aquí Y ahora esto Hay que ponerlo en el mundo y quitarlo por un perín de buques Pero ya hemos contado los tres aquí Así que perfecto Y perditio, creo recordar que no tenía ni ni quiera ni esencia Es más que nada por también quitándome esencia Es que si me están estorbando ahí pues Un poco me ayudan Sabes Sabéis como os digo Limpiaré otra sala fuera de cámara Como siempre, vamos Y... Y nos pondremos con lo que es la automatización Porque necesito, o sea Más que necesito, quiero Tener ya, por ejemplo Que es como el Alumentum Siempre Funcionando Y eso, bueno Pues va a ser un proyecto bastante bestia Que nos llevará más de un episodio Más posible Así que No os preocupéis O sea, en lo que es la automatización y tal Luego yo fuera de cámara Me pondré Las cosas No os preocupéis A ver Aquí va a salir siempre el perdicio Así que ahora voy a poner Yo creo que con 3 Yo debería gastar Va a ir un poco más lento Pero tampoco me importa Terra no sé si tirar En serio Es que Terra es una gran velocidad Y Terra Tampoco lo necesito para nada Voy quitándome con todo esto Decime que te metes Si se mete Si se llama que petito Vale Y metatota Pues vamos a ir crafteando así Más Dani si pones más por aquí Mejor Vamos a ir craftando Lo que son los cerebrillos Y fuera Y tú también Aquí El sistema que he creado O sea Que he disemineado No es Ningún sistema bestia Ni es Algo súper OP Ni lo más optimizado posible Simplemente es algo efectivo Y con efectivo quiero decir Que hace lo que tiene que hacer Y ya está Y tampoco se gasta nada No 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 Esto Vale Que se vaya haciendo Y me he intentado ya poner más cristal A Deshacerse Por así decirlo De hecho sí Lo que se hace es descomponerlo Así que Deshacerse es una buena definición Por aquí ¿Cómo va esto? Vale Y por aquí 26 24 Bueno Creo que voy a cortar Y voy a hacer esto Fuera de cámara Porque si no Voy a Tardar mucho Y luego No nos da tiempo Hacer lo que quiero Posiblemente Crafté también Esto no Porque Iré crafteando Pero tampoco Podré craftear mucho Pero si Las almencia que estamos Supongo que las podré craftear Todas Y o la mayoría Vamos a ver Aquí Esto Así Vamos a mirarlo así En cámara A ver Cuántas salen Creo que he cogido 22 Juraría que han sido 22 Vale Vale Si en vez de coger Deshacerse Coges el otro Avanzos antes Bueno Pues ya Ya lo hemos amortizado Iba a salir El SPAC Yo creo No No ha salido Pero casi De todas formas Como en esto Solo 28 De hecho Creo que No Si 28 28 Por aquí Y Voy a tener que hacer más Aquí un stone No tengo Tengo por aquí Vida Vida Si No es mal Y Vamos a coger Llevar aquí Los estos De A ver Y vamos a dar lo mismo Nada Voy a grabarlo todo Total Estamos haciendo cosillas Pues seguramente no sea muy entretenido Pero Oye Si esto lo estoy viendo a cámara rápida Pues si lo jodas Si no es porque Tampoco Tampoco que tarda tanto O porque Estoy un poco troll Y he parado justo ahora Antes de seguir Con la O seguramente No Dani Idiota Bueno Eso Que por ahora No voy a cortar Si veo que se hace muy pesado Pues luego Cuando esté editando Lo pongo a cámara rápida Y ya está Además Si te he acabado De un mercófilo De 40 50 minutos No sé Tampoco Así me vais a hablar Oye Tampoco está nada A ver De aquí ya Dos stacks Sí que se pide Y Lo sé Muy bien Y además Si hacemos el truquito este Que ya expliqué hace tiempo Que Ponemos ahora la varita Vamos a coger el descuento De por aquí Que sería todo Estas las gafas No De hecho es solo esto Si Eh Menos todavía Vamos a ver un montón De estos Y Eran Redando todo Redando cuatro What? Yo sé que esto se podría hacer A mí que no me No me Troleen What? A ver No está lo de los Aquí Es líder Ah vale Antes A ver Que lo de que no se puede hacer Shift click Es un control Perfecto Vamos a ir poniendo más Así Vale Yo creo que no es ya Nos Nos basta Y nos sobra Y en este Pues voy a dejar los Slippers Que total Un poco Es algo que En el 28 Esto no Por favor Pero yo también Tengo que hacer El 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 staff Que aún no lo he hecho Porque soy un Pelín vago Pero bueno Vosotros me lo perdonáis Que sois buena gente Así Y así Y con esta Vale A ver A ver Tenemos ya Uno Están 27 Casi nada Vamos Vamos A ver Este Está lleno A este No le quedará Un poco Mucho Tú Estás lleno Estás lleno Y tú Estás lleno Estás lleno Vale A ti no te queda nada Aquí ¿Verdad? No Y tú ¿Por qué estás parado? Te has quedado sin Cobel ya Yo creo que con esto Nos debería bastar Yo creo Tú te has llenado No Te queda todavía Vale Te queda un pelín No es una fortuna Pero te queda Así que nada Vamos por aquí Voy a Dejar esto puesto Vale Así lo quería ver ahora Así Y así Que use Lo que necesite Obviamente están todavía Me voy a ir a dormir Por aquí Y ya está A ver Vale Bien Perfecto A ver Por aquí Por aquí Me imaginaba Y a ti tampoco Te queda No Te falta tierra Y a esto Tampoco le va a quedar Perfecto Me queda Para detrás A ver A ver ¿Cómo andamos De perdición? 15 De ahí salen 30 Solo Bueno 30 Y el que tenemos Aquí Buah 46 Perfecto Voy a coger Este Porque me da Más descuento No por otra cosa Y lo del nodo Que estoy haciendo El super nodo Es precisamente Para Quitarme De problemas Con La recarga De cosas Es una cosa Que a mi me gusta De tanto Y que por esto A Zanor No le ha terminado De convencer Y que posiblemente Quiten En Soundcraft 5 Pero pues Tampoco vamos A A creer Que es el fin del mundo A ver Por aquí Esto Bueno Pues 8 8 Y tenemos 7 De estos Estoy por ir al nether A enseñaros La plataforma Que he hecho Y Mientras nosotros Que lo vayan Recargando Los nuevos Porque sinceramente Tampoco va a dar Nada Así que A ver si Vamos a ir Después voy a hacer Un pequeño corte Para saber Cuanto llevo Porque no tengo Ninguna idea Vamos a irnos Haciendo TP Hay una cosa Mala de hacerse TP En la zona T Y es que Puedes coger veneno O te puedes Quedar enganchado En árboles Así Aquí Perfecto Vamos para acá Aquí Hola Oh dios Por esto No he dado cuenta Que esto es una flecha Datos curiosos Que a nadie le importan Dani tiene una flecha Vanilla En minecraft Guay Ah Porque también He hecho suma grande Ahí estaba Una estructura Eso lo he dejado Marcado Porque voy a hacer Otra estructura Ahí al lado Y le he puesto El añadido Dos pisos Vale No me queda De esto Ahora deberían ir Más rápido Y yo creo que He dejado los Sí Los cerebros Perfecto Bueno He hecho A ver Escultura Extraña Que Ha sido lo primero Que me dan In la cabeza Esto es lo que se hacen Con Con el chisel Y son Un poco de oxigena Y un ender pearl Tampoco Es una millonada Así que Igual Aquí está La otra Y aquí está Uno de los Estos De los Dreaming Allar Y ahora os explico Por qué Esta es Una buena Opción Vamos a colocar Este por aquí Este por aquí Este por aquí Y aquí Este Y después No 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 Aquí Aquí Va este Y aquí va este Y este Este Y este Y este Y ahora este Aquí Y este Aquí Y vamos a ir colocando Lo que son los cerebros Que van Aquí este Aquí este Aquí este Aquí este Este Y 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 podemos ir dejándolo El resto de los cerebros colocados Puesto que va a ir Aquí uno Aquí irá otro Aquí va a ir otro Y aquí otro Aquí va otro Es básicamente Haciendo O sea Uno si Uno no No es Más complejo Y luego esto Lo bueno que tiene Es que le puede ir expandiendo Así que Perfecto Y Aquí Lo va a ir último Y si me queda ahora uno Es porque Tenía hecho ya uno Pero yo he contado Para firmar Tampoco es Mucho Es decir Lo acabé usando Para alguna otra cosa Yo no sé si quiero expandir esto Pues Ya lo tengo Y básicamente Esto funciona De la siguiente forma Voy a buscar un poco De experiencia Mierda Tengo que poner agua Ahí para que no sepan Los egresos Por estos Enderman Son por los que Tengo que poner la armadura Pero Como veis Lo de los niveles No es Si podemos ir por aquí Os vais recogiendo también niveles Como podéis ir viendo En el Waila Acabas de encontrar más Así Perfecto Nivel 43 Y aumentando Ahora vamos a ir a descargarlo todo Y voy a enseñar Lo que Básicamente lo que vale Que bonito He traído jarras Normales Vacías Si verdad Si Porque tenemos que acabar La parte de abajo También Esto pues Teóricamente No Solo funciona Con Vale Vamos Perfecto A ver Tengo que ponerle agua Ya lo he dicho Por aquí puse Estos Levitators Y en las zonas altas Onde va a ir La La Las botellitas Vale Para que De cierto modo Pues yo las pueda ver Tranquilamente Y cuando vea que una está llena A cambio Y ya está A ver Cosas que explica El famo anónico Acerca de Estas piedras Echan La experiencia A uno Dos O Como máximo bloque Este distante Es decir Que la pueden echar Tanto en esta jarra Como en esta jarra Las van a echar Alla jarra O no haya jarra A no ser que haya un bloque Sólido Es decir Si aquí hay un bloque sólido Deja de Decaer Si no hay bloque sólido Va a seguir cayendo Siempre ¿Qué va a pasar? Pues yo Me colocaré En esta de aquí Que es la que no tiene cerebro Ahora sí La experiencia Y los tarros Empezarán a ir a solido La irán pasando aquí Y de aquí Muy muy lentamente Como veis Las gotitas van cayendo Y van llenando esto Y es así Como el tema A mí tiene más misterio Esto se va distribuyendo A lo largo de todo Es decir Que voy a tener un buen almacenaje Porque por ejemplo En lo que esto Se va vaciando Yo puedo venir por aquí Así tranquilamente Conseguiré más experiencia Ahora los puedo matar Más rápido Porque como lo que me interesa Es la experiencia Y me da igual Lo que viene siendo En los aspectos A ver no me dan igual Si los consigo Perfecto Si no los consigo Pues tampoco pasan Pues Es más rápido Y como encima Lo he agrandado Para que llegue más rápido Pues Perfecto Como veis No torno a llegar A nivel 43 44 Y nada va a ser el 45 O sea que no Por eso también quiero un almacenamiento bastante grande Porque lo necesito Más que nada Ya que bueno Pues la experiencia A pesar de que en Soundcraft Hay otros métodos Que también gastan experiencia Gastan menos Pues gastan más experiencia Entonces Además nunca estaré más Así O sea Yo quiero decir Esto de 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 Enderbanks No lo necesito ¿Sabes? O sea Esto es un mundo Porque no están las cosas bestias Igual que muchas otras cosas No necesito Yo que sé A mi mano No se me ocurre nada Hay muchas cosas Que estoy haciendo en Soundcraft Que no necesito Para nada La granja de hierro La necesitaba En absoluto Bien Así ahí está Oye ¿Por qué? Porque me gustan las cosas bestias Y bueno Como viene por aquí Pues esto se va llenando Y por cierto Si una Amnesiac Stone No tiene un Brinia ya de encima No va a repartir La experiencia A la Soul Stone ¿Vale? Por eso lo he tenido que hacer todos Que si no Pues yo que sé Como poner uno En el del medio Ya se va a estar Que yo pensaba Que así funcionaba Pero no Igual Para que una Soul Stone Almacene Experiencia Es decir Que esté unida a la red Necesita una Amnesiac Stone Si no No va a funcionar Y ahora Pues voy a hacer un pequeño corte A ver cuánto llevamos Y dependiendo de lo que llevemos Pues continúo con el Pequeño proyecto O si no Lo acabo llevando Fuera de cámara Y tal Así que nada Hasta ahora Bueno Pues ya mira El tiempo Ya hemos unos 25 minutitos Y Me han muy a mi pesar Lo voy a tener que dejar por aquí Porque aún tengo que editar este vídeo Tengo que estudiar un poquito Y Y no me va a dar tiempo A quitarlo A Y a estudiar a la vez Porque ya es un poco tarde Así que Lo dejamos por aquí Vamos a echar un vistazo Así a los nodos Como están Vale Y se acaba Vamos a ver el otro Lo acabaré fuera de cámara No os preocupéis Este tiene un montón de agua Y este tiene también un montón de agua Así que va a acabar teniendo más agua Todavía aún Aquí también falta uno Así Y Aquí falta otro Vale Y este cofre ya lo hemos acabado Así que lo vamos a quitar Perfecto Por aquí Falta Falta uno Así Y así Este tiene un manus Que un manus Uff Quizás este debería haberlo puesto Vamos a hacer una cosa Voy a protegerlo Porque este que tiene mucho humanos Me interesa Me interesa mucho guardarlo Como veis Mirad como está la zona Ya Está cogido auron Sí Tiene ahí cuatro de auron Lo cual es muy bueno Y por aquí tenemos que Falta otro Voy a dejar esto un segundo Este lo quiero proteger básicamente Porque un manus Me interesa Y me interesa Aquella mucha cantidad Entonces Lo que haré será Un día Coger este nodo Lo libero Lo cojo Como estos Y lo pondré En el medio Y ya está Mierda Este Este Y este Vale Así Así Y así Perfecto Vale Pues Ya está No hay mucho más Que añadir Los nodos Bueno Este ya Va cocin de forma Bitium Bitium Es O sea Lo encontré Bitium De hecho De esto Para que el nodo Míralo Es Fadding Tiene Bitium Pero no está Inter O sea Fue un poco extraño Encontrármelo Y dije Para mí Me lo quedo Y de esa forma Pues también tenemos Bitium Aquí Va a acabar teniendo La leche de aspectos En modo final Pero me interesa Me gusta Me gusta eso Así que nada Lo que está pasando aquí Ahora mismo Es que como este nodo Es muy grande Pues está cogiendo De aquí Y está cogiendo De aquí Y está cogiendo De ahí Pero bueno Tampoco es algo Que me preocupe mucho Como ya he dicho Así que nada Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Etcétera Y hasta el Móvil Adiós